Bueno, mi nombre es Marta Godínez de la Alianza Política del Sector de Mujeres y de la Coordinadora 25 de Noviembre. Pues el día de hoy estamos celebrando la 21 Vigilia en conmemoración de la vida de las mujeres, de aquellas mujeres que han sido asesinadas, violentadas y que han sufrido en carne propia la violencia patriarcal y todo tipo de violencia, sobre todo en el caso de Guatemala, que también ha habido una violencia política, una violencia de Estado y de gobierno, al cual nos estamos enfrentando actualmente. Consideramos que el presidente de la República no ha cumplido con lo que estableció cuando estaban elecciones, de que la violencia contra las mujeres iba a ser una de sus prioridades. Sin embargo, con lo que ha actuado el Ministerio de Gobernación, lo que está demostrando es que todo lo contrario. Y por último, en el Congreso de la República, hacemos un llamado a que puedan responder con leyes que favorezcan los derechos de las mujeres y no haya retroceso de los derechos humanos. Entonces, el día de hoy conmemoramos a aquellas mujeres que han roto el silencio, que han denunciado y también hacemos una remembranza de lo que ha significado posicionar la violencia contra las mujeres como un delito. Ahora es un delito, se tiene que denunciar y estamos diciendo que la violencia contra las mujeres no es natural. Y es una responsabilidad del Estado, de los gobiernos, de la sociedad, incluso de los hombres, de revisar sus prácticas para poder detener, erradicar, sancionar y reparar lo que ha hecho la violencia contra las mujeres en nuestros cuerpos, en nuestras vidas y en nuestros proyectos de vida. Gracias. Gracias. Gracias.